Música ¿Con la rueda o qué? No, porque me he querido pegar para hacerle la foto, porque había mucha gente delante y me ha pasado la rueda por encima. Un poquillo, pero no mucho. No sé si hará dentro de un rato si tendrá algo. Prefiero que no, prefiero no mirarme. Bueno, por ello, yo soy soy yista, que quede claro. Pero no pasa nada, te perdono, veis. A ver si sale rama, por lo menos. Y me quita los colores. Y quita el conselo. Vamos, me quita los colores.